Ahi estaba Ah venia donde para la puerta Que fue Se empieza el show Dale pues, baila a venir El chato es el de la voz de Chacolota Ah si, parate, vaya La del gorila Andas a carla Yo me fui traumático Y no esa es la que, que para dos El chacolote El que Mal pensada Yo me fui traumático No, este hueso Me dijo que te iba a poner a bailar Esa canción Va hueso En serio pues De verdad En serio En serio No mira Y cuando Hacía las cabales Cuando Como ha bailado varias canciones Cuando vas hacia un baile Y pones una canción Y pones una canción Te soltas a bailando esa Así En serio No la bailo Pero normalmente Como dijo lo puro Reggaeton pues En serio Y no una vez en la cinta de la barra Andaba una vez Andaba una vez Fueron con ¿Cuándo? Y al tiempo Y al tiempo cuando andaba yo allá Vacilando En aquel tiempo Y allá andaba tu tía bailando Las enfermeras Andaba volándole De verdad De verdad pues En serio De verdad No la pati no le halla mucho Ella Ella no le halla Con ella no se meten Con la niña Con la niña no 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 Díjate que últimamente Esta pati está haciendo Este No Fíjate que sí Como que está Ah No La pati La pati Bien Yo les dije Que ayer la vi barriendo Allá Con la del Lo de guamoncita Yo pensé que No Esa es la primera La ve más activa La ve más activa Sí, sí, sí Ah tal vez porque le dicen Ahí te miro los videos Pero que le ponemos las picas No Pero fíjate que a veces Ayuda eso A veces Les ayuda Y a veces Las botan O sea Como ahí depende Quien sea va A veces Les ayudan Como a desarrollarse más Calle Se Ha cambiado bastante También Ahorita No sé si Por qué va viniendo Los bautizos El cualquier ¿Dónde está Walter? ¿Dónde está Walter? Ida Walter ¿Vos? De veras ¿Será que? ¿Será? No, si se casó Más que planteado No, si se casó ¿Verdad? De veras Cuando venga Le vamos a preguntar Eso No, chicas Aquí me estuvieron molestando Y un vestido blanco Mío Porque Plantado Lo dejaron No, si se casaron Mira Ya están Abrazados Ustedes Ay, si Qué lindo Cuando volvió Lloraste Creo No puedo No delante Porque el chile yo Cuando él llegó A la casa Y yo lo abrazé Sí, es cierto A él le anda fotografiada Chilleando Llorando Madre Sí, yo alegre De la vida Y alumno Cambia Sí, esta señora Siempre Me colgó No, hombre Pero Pero Fíjate De veras De veras No, de veras Espérate Vamos a ver De veras Como más extraño Estar en el flujo Y vos algún día Has extrañado Algún día Has extrañado Estar en el flujo O qué Hacía las cabales Vamos De mi mamá Vamos a hablar Fíjate que mi mamá Hice un gran sacrificio Y a mí me consta ¿A quién mató ti? No, yo A vos De la mierda ¿Año? No, porque Fíjate que O sea, sí lo hizo Por lo mismo Si la enfermedad La parte un día Me dijo Ay, mi hija Vieras Qué gran temblor Mira A dónde me pasaron Y yo Yo le quiero Ir allí Ah, no No, es verdad Ni Alú Bien, sí, así te creo Y entonces, pues ¿Qué pasa, pues, Ni Alú? Sí Mira, pues Ya le dijeron llorar Vuelve, vuelve 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 El hermano Zalato 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 Es que desde que venía Entrando la media Desde que va a ser asentimiento Tenías que sacarlo Zalato 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 Ni Alú Vaya, mire ¿Cómo es la cosa aquí, pues? Zalato Sí, es que ya con los hombres es la cosa Sí, pues sí, de ayer, pues No ayer, pues Vaya Entonces, niña Luz Fíjese No, de veras Ese día que estaba hablando con la niña Luz Y me colgó, oígame usted Dije yo Pero vio bien, eché de ver que llorando estaba yo no podía hablar Ajá Y me colgó, oígame usted Me colgó el teléfono, mirenme La niña Luz me colgó el teléfono, mirenme Pero después le mandó unas empanadas, papá Va a matar la chucha ¿Y qué chucha soy, acaso, pues? Mándenle los plátanos y no se lo comenta Ajá Vaya, entonces le hace falta, le hace falta andar aquí entonces Fíjate, pues Mira, pues, cómo son las cosas, papá Fíjate Extraño estar aquí, fíjate Y cuando venía, este No me va a decir que me quede en la casa Me decía, mirá No, pero ya ves que le dije Que todos estos bichos le tienen un gran cariño, Nielo Yo le dije Sí ¿Cómo te llamas donde ella? No, no, pero si hace falta Ah Porque, este Por mi mamá No, este A mí sí me hace falta Pero más que todo O sea, porque en Chicas Plus Como ya andábamos Como que ya andábamos más el grupo unido Entonces, sí peleábamos y todo Porque era normal Pero Ah, porque ya andábamos Pero era como de que ya teníamos O sea, cuando nos juntábamos era solo de molestar Entonces, como que Uno extraña estos momentos de estar Paleando No, y también con la Natalia Estuve hablando el otro día Estuve hablando el otro día Que le digo yo Que, pues sí, se la extraña No, este bicho andaba pendiente Siempre Que si había comido Que no había comido Y yo Todo el tiempo andaba pendiente Sí, no Pero sí Son cosas que no Que no se olvidan Que no se olvidan Este Ajá Y ahí me estaba diciendo ella también Que le hacía Que le hacía falta Bueno, por ejemplo Yo aquí Cuando recién me vine para mi casa No tenía ni una Verde Y hoy está la churma, eh Y hoy Se va Ah Pues sí Se va Yo veje ficheándola Y nada Y yo Pura Me empenando Y este Y o sea Sabía que aunque me quedaba sola en la noche Pero si este día Tenía que venir a convivir Con todos estos bichos O sea Que Tenía O sea Que sabía que no iba a estar sola Pues en cambio Digamos Ya hoy Que paso solo en la casa A veces sí Pobre gato Lo siento Pero vos no te ves Vos Jocelyn Vos no te ves No te ves No te ves Yo paso cada rato Yo nunca te he visto Es que es bien raro Ah Y qué rayos De veras Yo te digo Que la jocetina Cuando Cuando todavía estaba en San Antonio No salía del cual Nunca salía del cual Estaba de premio Sí Va Que Que es que Es que está bien raro No es que Mira Mira aquí Usted vea Nuestra perro Yo en la noche La vez La noche La noche Y en la noche Va Ah no Porque llega gente Una vez Una vez Una vez Ya estamos Y no se ve Sí Vos No pero yo no te he visto Ni una vez De verdad Entonces cuando pasa Y miro jamaca Allí estás En cueva Ah pues yo Ya pues Ya que por allá Ya voy a saber Que ahí está Enrollado Digamos aquí Aquí no tengo Vescar Ni nada Oh No En el lugar Pues Vecindario Porque mire La vecina Y no aquí Nosotros Vemos los vecinos No pues sí Pero yo no voy a venir aquí A platicar con ustedes Si ha trabajado Bien Pueden venir A la hora De la libertad Bien Que está fuera Con la plata Aquí puede venir A comer Pero Ah pero A veces Si nos ponemos A chambrer Con la gallana Y bueno Un poquito Pero No le haya mucho A ella No No Los mantes Está invitada A comer A poner A tomar A tomar A barro Sí No pero Yo solo Encerrada Para Si Encerrada Si Encerrada Para No No Es que mire Otra cosa Que en la casa Siempre Nunca Termina Porque Siempre Hay cosas Uno Que se llama De casa Y así Bien Señor Sí De verdad La regala Para que te ve Este Vaya Entonces Vamos A regresar Allí Vamos A seguir Aquí Chambreando Hay vos Pero La vi Que por allá Se ha quedado Bien Tranquilita Ahí Con la niña Berta Por allá Allí Está la gente Que no quiere Juntarse Con la chusma Allá Dos Pero lejito Lejito De la chusma Vaya Entonces Entonces Vamos a regresar Con otro video Por allá Vamos a ir Platicando Nos regresamos Nos regresamos Vamos a ir